Es pediatra hace 22 años, docente también de aquí de la casa, hace 19 años. Fue decana del Departamento de Salud también de aquí de la UNLAR. Así que bueno, con ella vamos a charlar de todo esto. ¿Cómo está Silvina? Bienvenida. Hola, buen día. Hola Antonella, hola Maya. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno Doc, nos estamos ocupando un poco de las infancias. Ayer hablábamos un poco de las emociones a partir de la película Intensamente y el impacto que esto va teniendo en nuestros niños. Y también otro de los temas que hablábamos y que veníamos comentando es el impacto que tienen en las pantallas, sea celular, sea computadora, sea televisión, en nuestros niños. ¿Cómo empezamos a medir o a regular eso? ¿O los tenemos que aislar de eso? ¿Cuál es el planteo que como padres nos tenemos que hacer? Bueno, es un tema que para todos los pediatras, desde hace varios años, que ya nos viene ocupando y en algunos casos preocupando. Así como sabemos que la generación de estos nuevos niños, niñas y adolescentes son nativos digitales, es decir, ya nacieron con o están en insertos, digamos, en una comunidad en la cual las tecnologías conviven con nosotros. Pero también, así como tiene efectos beneficiosos, porque por supuesto permite informarse, permite comunicarse, permite estar información muchas veces importante, accesible, la internet y otras cuestiones, también sí tiene efectos nocivos que cada vez los estamos viendo más frecuentemente, sobre todo en la consulta. Primero tendríamos que pensar cómo se construye el cerebro de un niño. Los primeros tres años es fundamental el desarrollo cerebral. Por ejemplo, podríamos decir que el primer año el cerebro se triplica en su funcionamiento. Entonces, todo aquello que sea nocivo en este cerebro en formación va a impactar en un todo en su desarrollo. En esa etapa. En esa etapa. Por supuesto que uno sabe que el desarrollo abarca varias áreas, no solamente el área comunicacional, del lenguaje, lo social, lo motor. El impacto mayor que tienen el abuso de las tecnologías en este cerebro en desarrollo se ve sobre todo en el lenguaje. Ah, mira. ¿Cómo se puede detectar fácilmente? Lo que pasa es que el lenguaje es una construcción, así como todo lo que se desarrolla es una construcción y que se desarrolla justamente en la presencia del otro, del otro que es la mamá, el papá, el cuidador. ¿Y cómo se va construyendo? A partir de, primero son vocalizaciones, después serán alguna palabra, una frase, hasta tener sílabas. ¿Y cómo se construye el lenguaje? Justamente con la presencia del otro, que es el que le habla, el que le explica, hay un hablante y hay un escuchante o un oyente. Todo eso necesita justamente del tiempo que la familia, el núcleo primario le pueda brindar a este niño. Podríamos poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos un bebé que tiene una pelota. Esa pelota la pone en el pie, la agarra con la mano, la patea, la busca. Una, digamos, una vivencia con ese objeto. Bueno, ahora vayámonos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si, en lugar de estar la mamá, el papá, el cuidador, el compañero, el hermano, hablándole, solo lo que recibe es un estímulo de la pantalla? ¿Cómo se construye el lenguaje o cómo se construye esa imagen? Si la pantalla solamente es bidimensional y la construcción tiene tres dimensiones, tridimensional. ¿Cómo el niño puede distinguir de lo que es una imagen, de lo que es un objeto? Claro, claro. Entonces, es un tema preocupante porque justamente es en esta construcción que tiene el niño, con su vivencia, con lo afectivo, con la voz, con los tonos de voz, que puede, por ejemplo, construir un lenguaje o puede ir construyendo sus imágenes. Todo ese tiempo que el bebé, aparte, el estar, supongamos, no es el celular, es la televisión, son las tablets, etc. Está, digamos así, entre comillas, como hipnotizado porque justamente lo que le ofrece es una imagen que se mueve, distintos colores, lo brillante, con un efecto tipo hipnótico. Claro. Eso pensaba, ¿no? Uno ve a las infancias por ahí, interactor con las pantallas y sin entender mucho, lo que sí ve es como una sobreestimulación, o sea, como que se alteran, o es lo que se ve, ¿no? No, y aparte que llega un momento de que genera tanta necesidad que si uno le corta, por ejemplo, hasta acá, genera cierta frustración porque todo ese tiempo que están, como, digamos así hablando, hipnotizados viendo la pantalla, llega un punto de decir, bueno, hasta acá, y ya quedan como frustrados porque o se les terminó el jueguito, o se les terminó la imagen, y quedan con esa sensación que hasta justamente les genera esa intolerancia a la frustración porque se acabó. Claro. Y están... Y otro tema que es, no solamente es el tiempo que los niños están prendidos a las pantallas, y si, bueno, están en ese tiempo, sino es el tiempo que no hacen, porque están prendidos a las pantallas. No hacen otra cosa. No hacen otra cosa. Y inclusive acarrea situaciones que van más allá de estar en la pantalla, sino que pierden a veces hasta noción de, bueno, no solamente del tiempo, altera el sueño, impide el juego, interaccionar con otros, inclusive acarrea tantas horas de pantalla. Otra problemática que también vemos comúnmente en la consulta, que es el sedentarismo y la obesidad, al sobrepeso, porque a veces hasta pierden noción y están comiendo, a la par que miran, a la par que juegan, comiendo un montón de alimentos que ni siquiera saben que no son ni siquiera nutritivos. Entonces, son muchas las cuestiones que nos acarrea el tema del mal uso de las pantallas. ¿Y cuál sería un buen uso, doctora? ¿Poner un límite? ¿Decir, bueno, tanto tiempo...? Bueno, hay muchas recomendaciones. Ahí están las recomendaciones que hacen las sociedades científicas, en este caso la Sociedad de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría. Bueno, las recomendaciones básicas serían que los niños menores de dos años no deberían tener acceso a ningún tipo de pantalla. Ninguno, directamente. Menor de dos años, cero pantallas. ¿Qué significa esto? No darles el celu, por supuesto, pero además no ponerles, por ejemplo, la televisión cerca. Exactamente, porque aunque esté almorzando y está la televisión prendida, o sea, ahí también hay un estímulo, se distrae viendo ese estímulo, o sea, menor de dos años, la recomendación es nada de pantallas. El niño preescolar, vendría a ser el niño de dos a cinco años, se podrían exponer entre una a dos horas como máximo por día, o sea, más de dos horas ya es nocivo. Menos de dos horas es lo ideal. De dos a cinco. De dos a cinco años. Y siempre tratando que esa pantalla, siempre con una supervisión del adulto, y ver qué finalidad tiene que veamos esa pantalla. Tiene una finalidad lúdica, tiene una finalidad educativa, tiene una finalidad de aprender algo, tiene una finalidad de que entienda algo, tiene una finalidad de enseñarle algo, explicarle algo que a través de eso puede ser útil, eso es lo ideal. Claro. Buscar los programas educativos en todo caso. Algún programa educativo, algo que pueda enseñarle, que le pueda ser una herramienta útil, ya sea a la mamá, al papá, a la familia, o en la escuela, una utilidad sobre todo educativa. Claro. Es decir, no se lo enchufes al celu porque vos tenés algo que hacer. Que bueno, a ver, lo digo de esa manera, pero en realidad muchas personas, muchas familias terminan dándole el celular porque, bueno, es como una distracción mientras haces algo. Claro, ese es el problema. Claro. Justamente que por ahí, por todo lo que pasa por ahí en la sociedad, digamos, los trabajos, las ocupaciones, etc., es una forma de decir, bueno, se entretiene con esto y yo puedo hacer otra actividad. Pero justamente tiene que estar supervisado por un adulto que vea qué es lo que ve. Y no debería tener acceso a internet libre porque si tiene acceso a internet libre puede ir a cualquier página o una red social o a cualquier página, inclusive con los riesgos que eso trae. Bien. Ahora estamos charlando con Silvina Schapp, que es pediatra, bueno, es docente aquí en la universidad. Pensaba también en las familias. Esto es una preocupación que están manifestando ustedes de la comunidad médica. Ahora, ¿a las familias les preocupa? ¿Van con esa consulta a decir, bueno, doc, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Digo, ¿hay una inquietud del otro lado o no? Bueno, en algunos casos uno lo ve que sí y en algunos otros casos por ahí lo naturalizan. Ese es el tema. Claro. Porque también mamá y papá también naturalizan estar con el celular a las 24-7, entonces también se naturaliza que el niño está así. En realidad nosotros los pediatras o los médicos que atendemos niños tendríamos que tener como una buena práctica hacer, así como consultamos, bueno, a ver, ¿cuál es la dieta que come el niño? Claro. Suponete, ¿cuál es la dieta que come el niño? O sea, ¿le da el pecho materno? ¿Qué alimentación? Se llama dieta de medios. A ver, dentro de la consulta tendríamos que tomarnos unos minutos de la consulta y decir, a ver, ¿qué tiempo se le dedica, que le dedica al niño a la pantalla? ¿Y vos lo preguntás? Sí. ¿Y qué hay del otro lado? Maya se ríe porque ella me lleva a su hijo a la consulta y sí, lo pregunto. Ah, bien, ahí arraja la lleva. Sí. Sí, quizá no con esa palabra dieta de medios, pero se pregunta. Claro, la chiquita o el chiquito. Claro, no, uno pregunta y hace las recomendaciones, por favor eviten el uso de celular en menores de dos años y si lo utiliza a partir de esa edad tiene que ser máximo dos horas, lo ideal es una, pero máximo dos y que siempre tiene que estar como, no solamente es el celular, porque los niños también tienen acceso a otras cuestiones, o tienen la TV o la tablet, o tienen la play. Claro. La famosa play. Entonces la play. Entonces, bueno, y sobre todo fomentar una vida más saludable, es decir, bueno, a ver, ¿qué actividad física hace el niño? ¿Cuántas horas del día le dedica la familia a que el niño haga una actividad, por ejemplo, una práctica de un deporte o asistir a la plaza o a una actividad recreativa? Porque si estimulamos otras actividades, eso va a ir en detrimento de que por el aburrimiento o por lo que fuera, terminen con algún sistema electrónico. Ahora, Silvina, ¿qué notan ustedes como, bueno, vos como pediatra, cuando ven, digo, ¿hay algún indicio físico, si se quiere, no? Como decís, me parece que acá hay demasiado estímulo de pantallas. ¿Notas algo? ¿Notas algo vos? Sí, el niño que está muchas horas con la pantalla, sí. Muchas veces, bueno, generalmente las alteraciones que vemos siempre tienen que ver con alguna área del desarrollo. Ajá. Como les dije hace un ratito, cuanto más horas de pantalla está un niño expuesto, más riesgo de tener alteraciones en el desarrollo del lenguaje, sobre todo el desarrollo del lenguaje expresivo. Claro. O sea, disminuye la cantidad de palabras que el niño puede tener de su lenguaje expresivo. Ah, mira. También se sabe por estudios que afecta la memoria a corto plazo, pero sobre todo lo que uno ve son alteraciones en el comportamiento. Ajá. ¿Qué notas? Por ahí son niños, como dijimos hace un ratito, que son, por ejemplo, que tienen intolerancia a la frustración. Ajá. Por ahí sí, no tienen acceso a todo lo que quisieran a la pantalla, pueden tener rabietas o pueden manifestar algún grado de enojo, nerviosismo, ansiedad, que la pueden canalizar también con, por ejemplo, esto que hablamos de las alteraciones alimentarias, alteraciones del sueño. Si no hay un, digamos, un control del uso de las pantallas, por ahí se quedan hasta de noche si tienen acceso al celular. Claro. Jugando. Se duermen con ese... Y los padres quizás se fueron a dormir porque están cansados por el trabajo y los niños quizás se quedan hasta altas horas viendo o jugando o viendo el celular. Por supuesto, si no tienen un buen descanso, también, ¿en qué va a repercutir al otro día? Claro. Hasta inclusive en el rendimiento escolar. Sí, exacto. Ahora, Silvina, ¿hasta qué edad se... no sé si esto se modificó, ¿no? Va cambiando todo, socialmente también va cambiando. ¿Hasta qué edad atiende un pediatra o una pediatra en las infancias o en la preadolescencia? ¿Hasta qué edad se sigue? No, nosotros podemos... o sea, la pediatra atiende niños, niños y adolescentes. Las adolescencias ya pueden existir hasta, o sea, hasta los 20 años, o sea que nosotros podemos... Claro. Ah, mira. O sea, podemos atender a un niño hasta los 17, 18 años. Va a depender, por supuesto, de lo que quiera el adolescente. Claro. Porque se debe respetar el derecho del adolescente, de quién quiere que lo vea, porque justamente después los temas son mucho más abarcativos, que tienen que ver con otros temas que no es solamente lo común de la consulta pediátrica. Claro. Pero nosotros los pediatras atendemos adolescentes. Pero llega el adolescente que dice, no, ya no quiero que me lleves a la pediatra. Y hay otros que dicen que sí. Ah, mira. Ayer atendí uno de 18 que no quiere saber nada que ir a otro pediatra. O por supuesto que a solas. Claro. O sea, va la madre o el padre, pero después tenemos que tener un rato a solas. Ahora, ¿cómo le explicas a un 18 que pantallas no? Bueno, es otro diálogo. No, bueno, pero ya es otra edad también. Ya se supone... Sí, a los 18 es como muy difícil porque ya hay muy poco el control que uno tiene. Lo que nosotros tenemos que promover es una vida saludable. Porque si el niño, niña o adolescente hace una vida saludable, por supuesto que no vamos a evitar que tenga su celular o lo que fuera que utilicen y que interactúe con las redes sociales porque todos tienen Instagram, TikTok. O sea, es casi inevitable. Pero si tiene una vida saludable, le dará el tiempo para justamente hacer cosas que sí le den salud. Hará una actividad física, hará un hobby, practicará un deporte, no sé, hará música. O sea, tendrá otra actividad más, lo que comparten en el colegio. O sea, se puede generar... O sea, se podría convivir con ambas cosas. Porque tampoco podemos negar que van a estar aislados de la tecnología. Eso es casi inevitable. Sí. Y hasta perjudicial también, ¿no? Porque queda fuera de un círculo que está en la vida diaria, en la sociedad. Lo que pasa es que hoy en día, inclusive, los adolescentes interactúan tanto con las redes sociales porque son una forma de también establecer vínculos. Socializar, sí. Una forma de establecer vínculos que por eso también no podemos aislarlos y decirles que no van a poder estar. Bien, bien. Bueno, ahí estábamos con la doctora. Así, acérquese, Doc, un poquito. Ahí el micrófono, así la escuchamos mejor. Nos empieza a agarrar culpa a los padres. ¿Sí? Sí, sí. Nos empieza a agarrar culpa porque siempre decimos que, bueno, podríamos hacer un poquito mejor las cosas. Claro. Y vas a la pediatra y salís. Podríamos hacer un poquito mejor las cosas. No, 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 pero bueno. No, digo que tomar conciencia. Es difícil, es complejo, la vida diaria que se tiene es complejo porque querés trabajar, trabajas mañana y tarde, te querés hacer un ratito para la actividad física y lo tenés. Bueno, yo al mío lo cargo para todos lados, por ejemplo. Lo llevas al gimnasio. Últimamente lo llevo al gimnasio, lo cargo para todos lados. Antes de dejarlo con la pantalla. A pesar de eso, bueno, uno va haciendo el esfuerzo, pero es complejo, es complejo, es un desafío. Tal cual. Por lo menos, sí, a partir de que cada mamá, papá, familia entiende que los niñitos pequeñitos que están justamente formando su sistema nervioso, está fortaleciendo su cerebro, está el neurodesarrollo fundamental. Y decimos que menor de dos años, cero pantallas, ya ahí sería un gran paso. Claro, ya es un montón. Ya es un montón. Ya hay generaciones que está salvando por los niños. Si a partir de ahí, decimos de los dos a los cinco años, que sea algo reglado, que sea más que nada un fin educativo, que no excedamos las dos horas y que hagamos actividad física o alguna actividad recreativa, ya ahí sumamos otro montón. Y si a partir del niño de edad escolar, también vemos qué dispositivo va a tener acceso, que también esté, digamos, a la vista del cuidador, y vemos qué es lo que interactúa, estamos también ganando. Y después sí vamos a tener que trabajar mucho con los adolescentes, porque ahí es como mucho más difícil. Claro, regularlo. Exactamente. Ya tienen su celular, pero por lo menos saber con qué interactúa y conversar, sobre todo hablar y conversar, que todos los temas se puedan hablar. Claro, opciones para disminuir los riesgos. Te invitamos, Doc, a ver ahí un video para compartir sobre esto, ¿no? Darles o no darles pantallas a las infancias. Si te sentiste presionado para darle el celular a tu hijo o a tu hija porque todos lo tienen, no sos la única persona que le pasó esto. Hace unos años fui a presentar mi libro a una ciudad del interior y cuando estaba hablando de este tema, de cuando dar el celular, una madre levantó la mano y me dijo, te quiero contar algo. Mi hija tiene 10 años, decidimos darle un celular porque su grupo pequeño de amigas, son 5, las otras 4 tienen, se está quedando afuera, tienen un grupo de WhatsApp las otras 4, mi hija no puede participar. Sentimos que no quedaba otra. Pero me pareció prudente, me decía la madre, llamar a las otras 4 madres para preguntarle sus experiencias. ¿Qué me cuenta que se encontró? Que las otras 4 madres le dijeron lo mismo. Nosotras no queremos que nuestras hijas tengan un celular, pero no nos queda otra. Entonces al final del día, 5 familias le habían dado un celular a niñas de 10 años, pero supuestamente ninguna estaba de acuerdo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que los adultos somos responsables y que los acuerdos colectivos son importantes. Hoy por hoy se naturaliza que chicos de 8, 9 o 10 años tengan un teléfono celular, pero probablemente esto cambie en muchos años. Recuerdo mi abuelo me contaba cómo a los 13 años le daban la llave del auto para irse a manejar por el pueblo. Hoy nos parece una locura que un adolescente maneje, pero hace tan solo dos generaciones era totalmente normal. Supongo que en los próximos años pensar que un niño de 8, 9, 10 años tenga un celular se va a ver igual que hoy vemos a alguien de 13 conduciendo un auto. Podemos poner todo tipo de justificaciones o excusas, pero la realidad es que quizás es el momento de hacernos cargo de nuestra responsabilidad y tomar decisiones y poner límites. Bueno, un poco lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué es muy cierto esto de los chicos más grandes? Es muy cierto el tema del celular. Es como una presión, ¿no? Claro, me estoy quedando afuera, ¿no? Me estoy quedando afuera. Y vos como papás decís, bueno, pero estoy siendo el culpable de que se quede afuera. Lo que pasa es que a veces por una cultura de grupo, para pertenecer a cierto grupo, es como que tenés que tener ciertas reglas de grupo. Entonces, bueno, hoy es muy común el uso de celular, pero también lo podríamos ver con otras cuestiones de grupo. Por ejemplo, el fumar o otras cosas, o por ejemplo, alguna droga. O sea, eso es un tema cuando querés pertenecer a un grupo. Pero sí, comparto lo que dice el video de que quizás cosas que ahora se están naturalizando a futuro puedan decir que no se naturalicen tanto. Sería muy bueno que eso suceda. La verdad que hay un mundo ahí para explorar. Estaría bueno, vamos a ver si incorporamos más seguido esto, ¿no? De charlar sobre lo que le pasa a las infancias y a la adolescencia. Te quería preguntar, Silina, hace mucho tiempo vengo escuchando a varias familias que tienen, bueno, hijos, hijas de la edad adolescente, decir cómo por ahí la pandemia les afectó, ¿no? Sobre todo en las transiciones. Pasar de pronto de la primaria a la secundaria, o pasar del jardín a la primaria. ¿Esto lo ves en el consultorio? Sí, en realidad la pandemia vino a trastocar muchas cosas. Supuestamente, eso digo yo, no, algo a título personal. Supuestamente post-pandemia vamos a ser mucho mejores y yo hasta ahora muchas cosas mejores no estoy viendo. Nos han estafado. No, bueno, lo que pasa es que hasta pre-pandemia seguíamos esta regla de no pantalla. Después llegó la pandemia y, bueno, se tuvo que reinventar todo. Claro, al revés. Claro, reinventarnos para ver cómo podíamos pasar el tramo de la pandemia. Entonces, bueno, obviamente se hizo uso de las tecnologías que en algunos casos el uso fue benéfico porque, bueno, se pudieron mantener, no sé, las clases, las conexiones, las universidades, o sea, la comunicación entre las familias, pero también se generó un abuso, inclusive sin ningún tipo de norma, porque como no había día ni había noche, no hubo algo reglado ni una norma, se hizo un exceso. Y por supuesto que a partir de allí, cuando quisimos volver a una nueva normalidad, algunas cosas quedaron como ya de hecho y ha traído muchísimos trastornos. Pero sí, lo vemos en la consulta que post-pandemia tenemos mucho más consultas por trastornos del desarrollo como lo que hemos visto ahora. También por todos estos desórdenes, porque desórdenes del sueño, desórdenes conductuales, desórdenes, como dijimos recién, en el lenguaje, en la alimentación. Y sí que va a ser como una tarea no fácil volver a decir, bueno, la tecnología vino, está para quedarse, no podemos negar que existe, necesitamos usarla, pero quizá de una manera más racional y buscándole más los efectos beneficiosos que los efectos perjudiciales. Bueno, y otro tema que se abre ahí, que seguro lo vamos a tratar, sé que de manera incipiente, pero lo están abordando en la sociedad de pediatría, por lo menos es el tema de las apuestas online, algo que preocupa mucho. Claro, una de las preocupaciones de los pediatras, de los médicos en general y también de las sociedades científicas es la utilización, justamente por este acceso a internet libre y sin control muchas veces, de una, vamos a poner, no sé si la palabra es correcta, pero como una nueva adicción, que es las apuestas online. ¿Has visto casos, Doc? Yo no he tenido casos particularmente yo, pero es una, digamos, una preocupación incipiente, inclusive forma parte de algunas de las cuestiones que se están tratando en las sociedades científicas, de ver cuál va a ser nuestro rol como pediatras, qué recomendaciones vamos a hacer y, bueno, va a haber que trabajar en eso también, inclusive ya ni siquiera los pediatras y la familia quizás necesiten también de una cierta normativa o alguna que involucre a otras áreas, porque sí es un tema preocupante también. Sí, bueno, de hecho hay un proyecto, ¿no?, en el Congreso para avanzar con esto, de las apuestas online, porque, bueno, hay población más vulnerable seguramente que otra. Hasta se han visto ciertas campañas, el arquero argentino, el Dibu Martínez, estaba haciendo ayer, yo lo veía también en una campaña al respecto de, bueno, los juegos en las infancias, no, no. No, no. Bueno, me parece que está bueno también eso. Bueno, sobre todo... Los referentes que son referentes para los chicos también, ¿no? Sí, sí, que ayuden a abrir el juego. Bueno, Doc, queremos presumir de nuestra mesa de ping-pong que está atrás, porque con ella hacemos la pausa activa, preguntarte como médica, bueno, de eso, de la importancia de la pausa activa, ya que estás acá, te aprovecho. O sea, de, en el trabajo, aprovechar en un momento, cortar, bueno, nosotros con el ping-pong, pero se pueden hacer varias actividades, es importante la pausa activa. Sí, la pausa activa, sí. En realidad, todo tipo de actividad física que promovamos es muy importante, porque justamente hacer actividad física mejora la salud. Bien. ¿Jugás al ping-pong, Silvina? No, pero le hago. ¿Ah, sí? ¿Te animás que intentemos? Dale, dale. Bueno, le agradecemos por estos minutos a Silvina, ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial La Rioja, pediatra ya hace más de 20 años. ¿Cuántos años de carrera, Silvina? Dígime. No, en realidad cumplí el año pasado 25 años de recibida de médica. Ajá. Y después, por la residencia, recién tengo 22 de... Pero no me digan nada. ¿Recién? Eso no. Recién. No, 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 saquen ningún cálculo. No saquen ningún cálculo. Ningún cálculo, por favor. Mucho tiempo, mucha experiencia, vamos a decir. Mucha experiencia. Y bueno, y también docente de la casa, así que gracias, Silvina, por estar en mi necesito. Muchas gracias por la invitación y estoy a disposición para las veces que quieran. Bueno, vamos a la pausa activa, ¿te puede ser? Nada. Dale.